Corrupción judicial, policial y política en Canarias, tercera parte. En los años 80 el PSOE, canario, campaba a sus anchas por las islas. Anastasio Travieso Quintana, un auténtico golfo del puerto, era entonces gobernador civil de Las Palmas. O creo que ya les llamaban delegados del gobierno. El tipo que más controlaba el contrabando, de toda clase, en el interior del puerto de la luz era, el gobernador civil. Imagínense ustedes cómo serían el resto de sus compinches. Y esto no es ninguna acusación gratuita. Yo tengo siempre la mala costumbre de que cuando acuso, tengo pruebas. Por aquel entonces la policía investigaba unos apartamentos y pisos en la capital a los que acudían chicas de los institutos, Tomás Morales, Pérez Galdos, Magisterio y Santa Teresa, que se dejaban caer por ahí a cambio de algo de dinero por sus favores sexuales. Se investigó bien, y salió un hombre curioso, e incómodo de tocar también, José Carlos Mauricio, el mismo que condujo sin carnet 40 años. Sin embargo, el jefe superior de la policía de entonces, dio orden de mirar para otro lado. Y así se hizo. Al, cambullonero, del gobernador travieso lo sustituyó, el demonio, el hijo Hernández Gutiérrez guión, quien más tarde llegaría a ser fiscal general del estado con Felipe González. Un auténtico fan de, las injusticias sobresalientes, mala persona donde las hubiera, magistrado corrupto donde de toga y puñetas siéntase sus posaderas, y sobre todas las cosas, un conspirador no testó y corría ya el año 1989. Y yo me disputaba, un escaño bailón, en el Congreso de los Diputados como número uno por la provincia de Las Palmas con el infeliz embargado hasta las cejas de Lorenzo Olarte Cuyen, hermano del procurador, rarito. Que era una especie de, tentempié, del CDS, y alguno más. Uno de los artífices de la gran estafa del famoso, tren vertebrado, que prometía ir desde ir desde las alcaravaneras hasta el sur. Aunque a sabiendas de que era un proyecto evocado al fracaso, porque la empresa Salcay, las cooperativas de taxistas, y varios políticos de los que me acordaré de que los parió, más adelante, conspiraban en la sombra para que no prosperase autorización ninguna de industria ni de turismo. Él ya sabía del fracaso, a pesar de lo cual convino con su amigo, el estafador. Vicente Castellano Rodríguez el vender las acciones participaciones a miles de pequeños ahorradores a los que dejó sin un duro y compuestos y sin novia. De aquellas acciones habían cajas llenas en una oficina, que me alquiló su amigo en el edificio puerto, en la plaza de Manuel Becerra, y no sé por qué las guardé. Si por una intuición del azar del destino o porque siempre supe que me podrían servir para algo. No hacía mucho, que en aquella otra estafa, programada, del Parque Tivoli, en la Laja, ya le habían estafado millones de pesetas a mi amiga Malenchu Balanzategui, la Marquesa del Muni. Imagino que el título de nobleza procedería del río Muni, en Guinea Ecuatorial, cuando aún era provincia española. Y antes de que Manuel Fraga Iribarne se presentara allí ante el presidente Macías a concederle su independencia, no sin antes garantizarse, sus millonarias contratas, con las cuales siguió después del derrocamiento de Macías, que España propició, por el teniente coronel, Teodoro Obianguema Basogo, curiosamente. Compañero de promoción del ex rey Juan Carlos I, y el mayor traficante de cocaína de todo el continente africano. La tal Malenchu era, mi amiga íntima, tenía al menos 15 años más que yo, aquel día que la encontró enganchada a su perro. Bueno, a lo que íbamos, el día de las fiestas del barrio del Pilar, en la Feria del Atlántico, fui invitado por la Asociación de Vecinos, como candidato al Congreso, para ser quien le entregase la corona. ¿El centro? ¿El ramo de flores a la reina de esas fiestas? Sin embargo, sin previo aviso va y aparece allí con el coche oficial de la presidencia ni más ni menos que el mismísimo Lorenzo Olarte, una momia al lado mío, y un montón de zipizape para ser el quien hiciera la entrega y salir en la foto. Cada vez que recuerdo, su mirada de Homero Simpson, directa a mis ojos, me meo de risa. La gran ofensa era que él, todo un presidente del gobierno de Canarias se vio obligado por protocolo, a sentarse justo a mi lado. Yo con 25 años de edad, y él con casi 3000. Y recuerdo, como si fuera hoy, que la niña elegida reina le decía a su madre, que quería que fuese yo el que la coronara reina. Y no, ¿el viejo ese? Ja 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 ja. Lorenzo Olarte la escuchó, se subió al escenario, le largó todo en la mano a la chiquilla, y salió de allí como alma que lleva el diablo, se comportó como un déspota, haciendo honor siempre a lo que es. En esa semana siguiente tuve noticias de cómo ya habían dado la orden de, mi acoso y derribo, y adversarios y enemigos irreconciliables entre ellos, se pusieron de acuerdo y convinieron, mi caza a cualquier precio. Y efectivamente, siete días después se reunieron, Jerónimo Saavedra Acevedo, Lorenzo Olarte Cuyen, el hijo Hernández Gutiérrez, el entonces alcalde de Las Palmas, José Vicente de León, y un abogado a la que por aquel entonces ya hacía años, que en las alcarabaneras le llamábamos todos, garganta profunda, porque comía, mucho, duro, y sin alimento. Así ganaba sus casos, me estoy refiriendo a la ex militante del PP y luego presidenta de compromiso por Gran Canaria, María Bernarda Barrios, Nardi, para los amigos, que regentaba un despacho de abogados en el número 4 de la calle Malteses, en Las Palmas, y que compartía con otra abogada, mi azote después, llamada Mercedes Gómez. La cosa quedó clara, tenían que hacerme la vida imposible, prepararme la cama bien hecha, y obligarme a dimitir antes del 29 de octubre, día de las votaciones, los sondeos decían que yo se obtendría el escaño de diputado, y ellos no lo podían permitir bajo ninguna circunstancia. Se planifica todo al dedillo, documentos falsos, denunciantes falsos, testigos falsos, etc. Y se buscan, los apoyos, que eran necesarios, el primero, la prensa amarilla, es decir, la provincia barra diario de Las Palmas, y segundo, el juez propicio, que resultó ser, casualmente, amigo íntimo de todos ellos, Francisco José Gómez Cáceres, entonces juez de instrucción del juzgado número 6 de Las Palmas. Y comienza, el asedio. Para empezar me entero de que estoy, en busca y captura, a las 5 de la madrugada leyendo el periódico en la churrería del mercado de Vegeta. Esa era mi hora de comenzar cada día mi jornada de trabajo, aunque aquella madrugada en lugar de churros con chocolate me bebí un roncarta oro, sin desayunar, el primer ron que me tomaba en mi vida, pero era lo único que me sacó, del sueño, que luego me perseguiría durante casi 30 años, estos últimos. Resultó, que me habían interpuesto unas 20 denuncias en un mismo día. ¿Adivinan quién era el comisario, entonces inspector de brigada, que se encargó de tramitar todas las denuncias ante el juzgado en el mismo día? Pues sí, el mismísimo J.L. regalado. ¿Qué casualidades tiene la vida, eh? Como une el destino a los hombres. ¿Eh? ¿Soy como una especie de imán que sólo atraigo a los hijos de puta, que van por el mundo? ¿Es, mi sino? Digo yo. También otra vez entra en juego, la casualidad, por así llamarla, de alguna manera, y resulta que, de casualidad, está de guardia. ¿Qué juzgado y qué juez? Pues sí. El mismísimo número 6 de instrucción. Y el juez Gómez Cáceres en persona. ¿Cómo anticipo? Sin tener ni una prueba de las acusaciones, ni tan siquiera sin saber de mí ni a qué me dedicaba, dictó una orden de entrada y registro en mi casa, y la entregó al entonces inspector regalado con instrucciones expresas y por escrito, de que se llevase a cabo en hora de la madrugada, sobre las 5 de la mañana o antes, al objeto de detenerme y ponerme a disposición judicial ante él para responder de, 20 delitos graves. Esa tarde anterior. Yo me encontraba jugando una partida de ajedrez con alguien a quien personalmente admiraba. Que me brindo su amistad incondicional, dicho así por el mismo, quien amén de haber sido mi abogado desde 3 años atrás compartió conmigo, una escena, de esas que unen a dos hombres en un secreto para siempre, ¿ambos juramos? Bueno, más bien nos dimos la palabra el uno al otro, porque los dos éramos ateos, era mi amigo Fernando Sagaseta de Lourdes Cabrera, abogado fundador de UPC. Comunista de PRO. Defensor de los pobres y sus derechos civiles. Que sufrió en prisión en Barranco Seco, y luchó en la clandestinidad contra el franquismo toda su vida, por más señas, fumador de tabaco negro, de los empedernidos, el mismo que se jugaba su vida en las reuniones clandestinas de obreros, que mantenía en un sotano de la calle Tomás Morales, frente al edificio cristal, y único comunista que conocí, que tenía siempre su cuenta bancaria de la caja de ahorros en números, rojos, su color preferido. Y en un momento vino a buscarme a la terraza del Jardín Canario, en el Parque Doramas, un comisario de policía al que yo, adoraba, siempre me demostró su lealtad en mis peores momentos, y que como ya falleció hace dos años lo puedo identificar aquí sin perjudicarle ni su imagen si su honor, era. Domingo Ruano, uno de esos, hombres honestos y muy cabales, de los pocos que encuentre en tu vida. Se unió a Fernando Sagasete a mí, y nos tomamos con él un vino del monte Lentiscal, aunque no era uno de los gustos de Fernando no le hizo el feo a la invitación. Comenzó contándonos lo de mi orden de busca, captura, y detención, fue todo lo prolijo en detalles que pudo, hasta donde pudo, pero me ayudó muchísimo con lo poco que se había enterado. Nos despedimos sobre las diez de la noche. Yo acompañé a Fernando hasta Triana, y me fui directamente, andando, a mi despacho de la calle a los balcones, y allí encerrado toda la noche comencé a prepararme toda mi defensa, aun convencido de que todo era algún, error, o de que alguien con intenciones aviasas provocó una situación, que ya yo resolvería al día siguiente junto con Fernando, pero nada fue como preveía. Y tuve que abstenerme de presentarme allí en el juzgado hasta que tuviera más información. Para bebear, me echaron los perros. Mañana y tarde, la provincia y diario de Las Palmas publicaban, a diario, novedades del sumario. Y cada día lo engrosaban más denunciantes. Estúpido de mí, voy y llamo a María Jesús Manrique de Lara y del Castillo Olivares, señora viuda de riesgo, y madre de la secretaria personal de José María Ruiz Mateos, y a la sazón prima hermana del fiscal jefe de la Audiencia Territorial, el pedófilo de la calle Pérez Galdós, Juan Javier Guerra Manrique de Lara, y le pido el favor de que vaya a ver a su primo el fiscal, y se entere bien de todo antes de yo presentarme. Para que ustedes entren en situación, y en honor a la verdad, he de decir, que María Jesús Manrique de Lara me debía en aquellos momentos, año 1989, unos 30 millones de pesetas. La deuda que tenía conmigo era porque, semanalmente, venía a que la ayudara a cubrir, el agujero, que tenía en un estanco de timbre tabacalera, en el paseo de Tomás Morales, un poco antes de llegar a la clínica del Pino. Todas sus deudas se debían a su ludopatía, y a otros vicios que tenía, y yo le ayudaba no por pena, sino porque de por medio existía una situación, que me era favorable realizar a través de su estanco. Así que, una por otra, aunque nunca logré cobrar ni un duro de esa deuda. Escuchó atentamente y sobria toda mi exposición del asunto, y cuando hube terminado se marchó a casa de su primo el fiscal, que no podría verla ni mucho ni muy bien, cosas, trapos sucios de familias de rancio abolengo. Cogió un taxi y se encajó en casa de su primo, y regresó cuatro horas más tarde con la siguiente noticia, así, en crudo, dice, que van a por ti. No me cogió de sorpresa, pero sí que me sorprendió esa expresión tan escueta, tan contundente, y tan amenazadora, así que me pregunte, pero, ¿por qué? De ahí en adelante no paré de indagar, cada día iba adquiriendo más la convicción del matiz político del asunto, aunque no terminaba de comprender toda la trama esa de denunciantes, de hechos falsos, de testigos comprados, del periódico publicando día y día todas esas falacias. No comprendía toda esa persecución, política, judicial, policial, periodística. ¿A qué venía realmente todo aquello? Lo que tenía, clarísimo, era que no me iba a dejar de tener sin saber a lo que me enfrentaba, ni quería, ni podía, ni debía dejar que lo hicieran. Continuo con mis pesquisas por medio de mi amigo común de Pepe Mateo, que era presidente de la Audiencia Territorial, o lo había sido hasta hacía poco, alguien que me presentó un amigo común de los tres, Augusto Esparza, antiguo miembro del Frente de Juventudes y de la Falange, cuando le conocí era casi octogenario, pero su otro amigo tenía buena mano en el Palacio de Justicia, y fue por ahí a ver qué información obtenía. Nos encontramos en el hall del Hotel Reina Isabel al cabo de seis horas, y allí, me contó, era, tan grave, gravísima, la situación. Que hice llamar a mi médico privado, el Dr. Pelayo Palacios Aguirre, y le pedí que me certificase por escrito que estaba, enfermo, y fue con ese certificado, falso, con el que envié a mi apoderado a la Junta Electoral de Zona, cita dentro del Palacio de Justicia, a presentar mi dimisión como candidato número uno al Congreso de los Diputados. Sin embargo, la gravedad de la situación no tenía nada que ver personalmente conmigo, sino con una cuestión que hasta hoy ha estado mejor oculta, y que debido al empecinamiento, que aún hoy mantienen en tenerme, secuestrado, me voy a ver, en la obligación, de desvelar públicamente dentro de poco, no siendo en absoluto ese mi deseo, ni afectándome personalmente, ya no podré guardar más ese secreto tras casi, treinta años, en los que he cumplido, mi palabra, de silenciarlo. Recibido el mensaje amigo mío, te deseo todo lo mejor amigo. Posdata, yo ya he sacrificado más de veinte años aquí por ti. Continuará. Ramón Francisco Arnau de la Nuez.